La nueva guerra entre Israel y Palestina sigue centrando la actualidad política nacional e internacional. En la parte del gobierno, la Ministeria de Educación en Funciones, Pilar Alegría, se ha posicionado del lado israelí y ha condenado el ataque terrorista de Hamas contra el país, el cual hoy ha anunciado el bloqueo total de Gaza, dejando sin luz y sin comida al total de la franja. Manifestando, por supuesto, la condena a esos gravísimos ataques terroristas contra Israel y sobre todo manifestar la solidaridad con todas las víctimas, pero entiendan que seamos muy prudentes en las manifestaciones sobre esta cuestión. En el lado de Sumar, a través de su portavoz, Ernest Urtasun, ha exigido el cese inmediato de los bombardeos israelíes sobre Gaza, que han dejado más de 500 muertos y que para el portavoz de Sumar se tratan de un crimen de guerra. El castigo colectivo sobre la población de Gaza que está remetiendo el gobierno extremista de Netanyahu es un crimen de guerra. Y exigimos un alto el fuego inmediato y un intercambio de prisioneros supervisado por las Naciones Unidas. En el lado de la derecha, tanto PP como Vox han condenado el ataque de Hamas sobre Israel. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido la libertad para Israel. Nuestras condolencias a sus familias y a todos los israelíes que siguen siendo objetivo de estos terribles, de estos salvajes ataques a estas horas, con unas imágenes que nos llegan que hieran la sangre. Nuestra máxima repulsa contra el terrorismo y todos a favor de la libertad de Israel. Vox, a través de Ignacio Garriga, ha cargado contra el gobierno por afirmar que Sumar justifica ataques de Hamas contra población civil israelí al pedir estos el cese de los bombardeos en la franja de Gaza.